Y si este vídeo llega a mil likes, voy a pedir mil likes, voy a ir con la bici super arreglada y super tuneada a la Poma Bike Park, así que depende de vosotros. ¿Pero qué pasa mustelas enfadadas? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como todos estáis esperando, hoy va a ser el quinto capítulo de mi serie de montando una mountain bike, sé que lo estáis deseando ver. Estoy grabando la intro dos días después, así que nada, os quiero comentar que antes de ver el día que fui a montar con la mountain bike, vais a ver el día anterior que me fui a la Poma, fui a montar Campillo con mi BMX. No me traje mi mountain bike nueva porque la potencia tiene los tornillos super oxidados, la dirección va super dura y la horquilla... bueno, ya veréis como va la horquilla. Así que para dentro vídeo. Bueno chicos, como ya sabéis, estoy buscando likes, estoy buscando bieus. Oh sí, estoy buscando setas. Anda, nosotros también. Sacaría. ¿De qué estáis hablando? De lo que tú estás hablando. Se hace, bro. Vale mustelas, ya hemos llegado aquí al campillo, pero no estamos en el campillo, estamos en el skatepark. Y ahora vais a ver algún por aquí, hay algún profesional como este hombre. Yo no, yo no, es igual. Ahora vais a flipar. Tenemos aquí a Fran de Sanded Broccoli. ¿Qué pasa, bros? Aquí estamos otra vez en una sesh pomil. Y a Javi, a que siempre nos rompen los altos pero los vuelve a construir como un grande. Au, qué tal. Vale mustelas, estos locos quieren que le tire la línea grande, pero como podéis ver voy sin freno, así que soñando. hay que tirar esta línea y quiero grabar algunos truquillos aquí, algún 3-6 espero tenemos aquí a Diego y tenemos aquí al pequeñajo enfadado que era Braver Igles oh yeah, ¿no? ¿por los grandes, tío? enfadado muy enfadado muy enfadado muy enfadado muy enfadado muy enfadado Dios muy enfadado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.